En el clore 4, tiempo de cocción 30 minutos. La idea fundamental de la charla es poder mostrar un proceso de desarrollo, más un poco orientado de los desarrolladores y otro en el integrado. En el clore y esos dos roles se ven muy claros, básicamente lo que es clore, ¿no? ¿Qué es? ¿Contra? En particular nos vamos a enfocar en el stack que uno maneja cuando empieza a desarrollar el clore, ¿sí? Antes de seguir, ¿algunos son desarrolladores de web? De dos, en particular el que se dirige, sea el teléfono. Ah, a ver, por qué. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es lo que viene a ver? ¿Dónde va a ver? Para los que no conozcan todo el historico de un CMS, ¿sí? Tiene toda la funcionalidad de un CMS completo, como es el SharePoint o cualquiera de las otras versiones publicitarias, como en el caso de Offensource. Pero además de estar orientado a tener funcionalidad para clientes finales, está muy pensado para que sea, para que uno pueda desarrollar de una manera amistosa. Por lo tanto, todas las herramientas que vamos a ver, que son justamente orientadas a ese trabajo. La primera parte de todo el proceso, no sé si fueron a la charla de la mañana, en la que habló Alan y John, uno de los creadores de planes, nombraba a Jim Cooble de un entre los otros, que fueron los creadores de Buildout. En nuestro caso, o en nuestra cocina, va a ser lo que sería nuestro pensillo, justamente, nuestras bocas, donde vamos a mezclar todos los ingredientes. En la práctica, Buildout provee esta funcionalidad, ¿sí? Si lo unimos con VirtualEmp, ¿tiene un conocimiento de lo que es VirtualEmp? Vamos a poder crear un entorno de desarrollo y hacer un texto de producción, meramente configurando muy poquitas cosas, ¿sí? En un archivito, así de clara, decimos qué es, qué es, queremos que baje, qué archivo o qué programas queremos que compile, inclusive hasta se puede llegar a configurar una Apache, todo en el entorno de Buildout y sin hacer mucho más. Este es un ejemplito de cómo procediera un archivito de Buildout, ¿sí? Fíjense que tenemos versiones de dos que pueden sacar los paquetes, que es la parte de FinPink, una recipe, que es lo que se usa para decirle qué tiene que hacer Buildout con esos paquetes, y VenturePlex, donde le decimos qué ex queremos que descargue. En el caso del Plone, hace muchas cosas, descarga Plone, compila SOP, y nosotros nos desentendemos con toda esa competitividad, y pasarlo, por ejemplo, muy endorz a unos mínimos, instalando obviamente las diferencias en el sistema central, en el caso del Plone. Bueno, antes de que la versión de Plone que vamos a hacer para que se muestra, para que se pase de la versión de Plone 2.1, que fue hace no mucho tiempo, por un poquito de meses, dos años, y bueno, empezamos a vosotros, Bueno, y una de las características que vamos a tratar el plan es que primero que rápido, más rápido de consideración anterior, como hemos dicho en el caso del 26, anterior del estado del 8.4, el de seguridad, que hay una buena seguridad, se merece el conjunto en el plan y con respecto a eso. Bueno, usa de software, de framework, base, por lo tanto que base de datos no usa SQL, sino usa SQL, pero programas de Python también. Y vamos a ofrecer también a los productos para plantear el sistema de desarrollo de la web, sino también solamente para programas, sino para la gente que pueda hacer algo sin necesidad de colaboración y de programación. Entonces, como un dato anecdótico, en Plone, cuando en las primeras reacciones, se creyó que era una buena idea dejar que todo el desarrollo pasara junto a este TrueDweb. Entonces, el desarrollador soltaba un Plone y empezaba a desarrollar ahí mismo, ¿sí? No en el Facebook. Después se aprendió, eso no era una buena idea, pero en el pasado de los años, en el principio era una muy buena idea, y eso desapareció. Entonces, ahora, en esta nueva versión, vuelve esa funcionalidad TrueDweb, pero refactorizada, y justamente pensada en el desarrollador, y no tan, y obviamente adecuada a la modernidad, y no a lo que era Plone en ese entonces. Lo primero que vamos a hacer, nosotros acá ya tenemos humildad corriendo, ¿sí? Con una configuración similar a la que vimos, un poquito más compleja. Y este es un panel de control que tiene, que es el software, en donde lo único que vamos a hacer es crear un sitio. Bueno, y lo que están viendo acá, es un sitio Plone, por defecto, sin absolutamente nada instalado hacia ningún tipo y parte. Y es lo que vería un usuario, o en este caso de un administrador, el administrador. La forma de manejar contenido es muy similar a lo que uno ve en el file system. O sea, crea cajetas, adentro crea archivos y clones, gracias a SOPE y a lo que son los transversos, va creando algún regreso. O sea, no usan como, podrían llegar a ser el chat o en alguno de esos frameworks un poquito más chiquitos, ¿sí? Así por defecto, Plone ya trae muchísimas características y funcionalidades. Por ejemplo, desde noticias, eventos, como dije, tipos carpetas, tipos páginas. Si vamos a agregar juegos, podemos poder todo esto extraer. Sí, un sistema de port flow completo, donde nosotros podamos decir que esto quiera que sea privado, que quiera que sea público, en forma así, no permiso a cierto usuario, podemos sacar permisos de su usuario. Bueno, pero ya, un elemento son los hoplets, que son los hoplets, que son los hoplets, donde sería un segmento del parque, que por lo mejor no podemos utilizar los tipos de opciones. no siempre haciendo limpios, sino que ya no vamos a hacer un pedacito cuadrito para que podamos poner algún tipo de funcionalidad. Claro, pero basándole bien el limpio, básicamente también podemos multiplicar algunas partes del layout como nosotros nos gustaría que hagamos ciertas funcionalidades a nivel de usuario. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Vamos a hablar sobre esta herramienta también, que se llama Next Editing, que es una herramienta usada para crear tipo de contenias, fluido web, y también se puede usar para crear tipo de contenias como no se ha notado, pero es diferente o no. Por defecto, no le uso otra herramienta que se llama Architects, que es un tipo de minería, 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 que es un tipo de minería para obtener la programación del código de minería. En esta forma, con este producto, nos brinda también al mismo lado, una forma más rápida para crear tipo de minería, para hacer un tipo de minería, para hacer un tipo de minería, que es una imagen, una imagen, un texto, un tipo de minería, que es un tipo de minería, que es un tipo de minería, y después, ponemos un arranque que nos está en el transportador, y a través del código de IBM, podemos integrar el código de nuestro producto, y, como instalamos, que estamos definidos, eso de IBM, automáticamente crea un código, y directamente el producto que quiere ser instalable, por lo que lo hacen que nosotros realizamos. Algo para explicar, en Clover, todo este componente, está basado en la arquitectura del componente SOPE, entonces existe el concepto de tipo de contenidos, una página, un tipo de contenidos, con ciertos cámaras, funcionalidades, una noticia, otro tipo de contenidos, que no nos reciben. Básicamente, lo que nos deja hacer la experiencia es crear los propios tipos de contenidos. Lo que vamos a intentar mostrar, es, como, desde True the Web, y después pasados al Backsystem, crear tipos de contenidos, que nos ayuden a generar un sitio, muy similar al que tenemos ahora, para el Anticona, con esa funcionalidad de insertante, programas, artistas, etc. Esto es básicamente lo que he explicado, lo que es Dexterity. Dexterity viene a reemplazar algo que existe en SOPE, que es un software, que es un software, que es una nueva forma de hacer cosas, y es True the Web, pero bien hecho. Ahora, voy a mostrar eso. Básicamente, lo que voy a hacer es mostrar cómo crear un tipo de contenidos en True the Web, y después, cómo pasados al Backsystem, y tener valor en nuestro sitio. Esto por ahí, como desarrolladores, no representa mucho valor, pero si vos vas a vender un sitio, a un cliente, podés tener un demo con funcionalidad en 20 minutos, mientras que si tenés que poner en posibilidad, va a tener la información. Además, una manera bastante cómoda de hacer esquemas para el tipo de contenidos. de aislado, en fin, de aislado, se puede intentar de hacer un tipo de contenidos en algo que tiene que tener. Y dentro de aislado, se puede hacer un tipo de contenidos en mí. Se puede hacer una situación necesaria. De referencia a un tipo de contenidos en Aktivarios, y como lo que 빨리 es, se puede hacer un tipo de contenidos en todo tipo de contenidos. De referencia a los próximos años, y en un tipo de contenidos, Gracias. 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 Nuestro es lo que se podríavre... Nosotros si anotamos nuevos widgets... Eh... Pero en comienzos uno generalmente tiene... ...todo el autónomo que puede llegar, necesito. Así sucesivamente se van agregando cambios, y cuando... Y despues uno puede ir a a su instancia floney, a su sitio, y va a poder agregar el equipo... da eso. Con los campos que definen, ¿qué? Como no necesitar solo una Z o de B y no existen una base de datos de un dado objeto, no existen estables. Entonces los esquemas pueden ser tan flexibles como que acabamos y se generan un display y los datos se guardan. Se guardan como objetos para que no hay ninguna necesidad de tiempo. Podríamos pegar unos campos, sacar unos campos, crear unos tipos y no tendríamos ningún problema con la base de datos. ¿Cuántos frecuen funcionan en el caso? Por ejemplo, creo que un tipo de contenido de Persona con esos campos que vimos y ahora desde el nivel nuevo, tiene un nuevo índem que se llama Persona y lo va a desequilibrar a los campos que definimos. Esto, si se ve, si se fijan apareció en el menú de la grabación arriba. O sea, lo animan muchas cosas a nivel Wii y obviamente también a bajo nivel. Por eso es especial para integradores y ya vamos a ver porque también está bueno para los trabajadores. Pero a nivel integrador vendría a ser la persona que de pronto va a ganar tres o cuatro productos que ya no son por la comunidad, lo une, hace un poco de código que lo unifica, lo propones un poco y sale al lado de un sitio. Pero ahora hay muchísimas funcionalidades. Si se fijan acá, sale disestado, disestivado. Esta es una funcionalidad que se da una moto y que nos permite, bueno, aparte de ingresar el tipo que tenían, el estado, por decir, el estudio que nosotros no lo va a ver o, digamos, una vez que se publica, necesitamos hacer la revisión, la revisión, lo ponemos a la red y lo ponemos a la red y lo ponemos a la red y lo ponemos a la red. Y siempre que se hace un tipo de contenido, el tipo de contenido necesita ser asignado un tipo de workflow. No nos atrae definido a algún tipo de workflow, pero a veces nosotros queremos hacer utilizaciones, requiere que creemos el workflow que no están definidos. También tenemos algunos para otros que también relacionamos también con el web. Imagínense que un workflow tiende a representar el modelo de trabajo de su organización. Entonces, por ejemplo, hay una persona que crea una de las noticias y le coge otra que ya tiene que revisar y otra que tiene la respuesta para ganar y decir esto, bueno, esto se publica. El workflow justamente representa a eso. Entonces vas a tener un estado donde vos escribiendo noticias y decís, listo, mandar para revisar. Al revisor, el que tiene el permiso para revisar, va a poder buscar las noticias que tienen ese estado. La va a revisar, dice listo, está perfecto, mandar para publicar y el que decide si publica o no dice publicar. Y automáticamente se hace publicar. La herramienta está que trae, que también uno puede construir el workflow en el web, que justamente intenta que uno pueda ir haciendo diferentes tipos de workflow. Pero en diferentes casos, también le debemos usar la página. Acabamos de acuerdo. Esos son los que vienen por defecto. El documento de la obra del sector, tenemos que coeur introducir el workflow, Un intervención de la comunicación 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 de la comunicación. Cuando la escuchamos a la información de la comunicación, ...y vamos a poner... ...que van a bajar como... ...estos serían los estados... ...y esos son los que vienen... ...los privosos... ...los que clonamos... ...que le damos... ...en nuestro sistema... ...eh... ...prácticamente para demostrar... ...que se refiere un estado nuevo... ...y los que hacemos... ...y los que hacemos... ...y los que hacemos... ...y los que hacemos... ...y acá... ...tornamos también el estado... ...y los que hacemos... ...eh... para pasar... ...con las condiciones de evaluación... ...y esta... ...una nueva nueva gente dice... ...que... ... cada estado se va a asociar... ...una transición... ...y bueno... ...cuando nosotros estamos en un estado... ...podemos... ...ehh... ...apulsar la transición... ...y por ejemplo... ...la de Python app... ...es... ...si... ...nosotros creamos... ...un tipo de compañía... ...son de charlas... ...eh... ...habregamos... ...un tipo... ...un workflow... ...que tenga... ...un tipo de transición... ...que se llama... ...charla... ...seo... ...no se lo pasa... ...monetado... ...en la misma charla... ...es... ...y después de algún... ...manager... ...podemos... ...una... ...una... ...una transición... ...ma definida... ...un workflow... ...que se llama... ...charla Z... ...por ejemplo... ...y... en las transiciones de los workflows durante el estado y transiciones, en las transiciones uno puede asignar acciones por ejemplo decir, cuando un documento pasa de privado a pendiente para revisión que le mande un mail a tal dirección mail como es, hay un montón que se puede hacer, que mande un mail, que caiga un tipo de contenidos, que mueve el documento a ciertos requisitos, etc. muchísimas cosas y todo desde la web también como dijimos, todo esto que se puede hacer así, se puede exportar o hacerlo a nivel código estos tipos de contenidos, nosotros creamos 3, 4 y creamos un paquete, que se puede instalar en nuestro sitio Chrome, que tiene tipo de contenidos si, creamos uno que es charla, programa, sponsor y participante cada uno tiene diferentes tipos de workflow que acuerda la necesidad de cada tipo de contenidos y diferentes pistas esto lo hicimos con una herramienta que se llama master, para construir un modelo de paquete uno cree ese modelo de paquete y adentro puede agregar después, puede empezar a agregar tipo de contenidos, un cámara, etc. esta sería la versión programática de lo que es, eso que vimos en la web por ejemplo acá, si se alcanza a ver bien, se define un esquema, que es muy parecido a, si alguno trabajó en algún frame, prefiero, chame, chame, pyramid, o similar en el esquema se declaran los fields que se quieren y de que tipo son también se pone si se necesitará un validador, en el caso de que, si creo que agarramos y en este caso, el esquema lo tenemos declarado en un XML, que lo exportamos desde el principio después de haberlo creado así manualmente, exportamos el esquema y nos genera un XML que lo podemos levantar de este forma y acá en esta parte iría código si necesitamos alguna clase de funcionalidad en los templates o en los tipos de contenidos lo que voy a hacer ahora rápido nomas es instalar ese paquete que clara en los tipos de contenidos y ahora podemos ver que si voy a agregar nuevos, que es donde se agrega el tipo de contenidos, tenemos un participante, un sponsor y un programa cada uno pide diferentes tipos de campos, por ejemplo el sponsor pide su título, dirección, una URL y de que categoría es inclusive estos tipos de contenidos que creamos si queremos salir de paso y hacer alguna modificación porque dicen uy, faltó el campo, no sé, ahí faltó el campo imagen que sería el logo del sponsor vamos a la parte donde se define el vector y tipo total seleccionamos un sponsor y podamos agregar un nuevo campo, si para agregar el orden si, para agregar el orden si, para agregar el orden algo interesante que tiene la comunidad de clones es que existen prácticamente tigre party los productos desde al cero para que sea cualquier cosa desde creación de formularios web, osea vamos y decimos crear un nuevo formulario poneme estos campos y con los datos guardame en un ccd o mandame un mail a tal dirección para agregar mapas de espejo de localización un problema que vi que había unir y consumir marcas que no existía no existían las calles, entonces existe un producto en clones es decir, que mostraba que se ha dado todo el tigreo y te da toda la facilidad para agregar casi cualquier tipo de mapa y necesarios de que existan, incluido en el tren plan, inclusive está también a diferencia de Google Maps también se puede seleccionar entre Yahoo y otras cosas inclusive provee un API de mapas con nivel para calcular distancias y en el caso de que ustedes quisieran hacer un store donde dice, yo estoy acá mostrame todas las personas que han tenido también tienen posibilidades para eso y después hay otra clase de productos como por ejemplo cual es que sin un nav, sin se llama que sirve para hacer listas que es algo que probablemente existen un tipo de agra o sea, si necesitas de correo para mandar un mail en batch suscribirse al internet y un poco con eso uno va completando la funcionalidad que por ahí clones no ataca así en práctico de productos tenemos un gran envío de productos muy fáciles en el clonet más sin personalmente en referencia sin tener que estar ya en los políticos de inventarios ajeno a lo que sea haciendo un trabajo para hacer un trabajo para hacer un trabajo porque realmente te saluda o sea facilita ser no sé qué contados es un punto porque ya hablas pero hablas de arquitectura del componente por ahí por ahí hace agregir de patria en clones constantes en el sello por la arquitectura del componente que tiene que es un generador de software y hace no sólo que crear tipos de productos de acción que sea trivial sino que de alguna forma no lo pienso si los distintas y generalmente no son inclusivos una parte importante de lo que va a ser nuestro portal o cualquier cosa que desarrollemos es cómo va a lucir si generalmente muchos frameworks atacan este problema de diferentes formas Plone eligió una que le pusieron viazos de nombre que es bastante interesante lo que deja hacer es que nosotros tenemos la idea del sistema estático que puede poder y después por medio de reglas definir qué parte de nuestro contenido dinámico queremos que se se realice en qué parte de nuestro contenido estático eso lo compila en un SQLS y se lo da a recoger a algo que nos puede hacer apache tiene módulos hay módulos para OSP hay módulos para Nginx que inclusive es un SQLS mismo como ya viene con un web server que es Z server de software tiene también un módulo para interpretar esto que quise alguna cosa interesante que se puede hacer un SQLT con una regla propia de inversión casi que se puede convertir en cualquier otro tipo de objeto porque entonces de pronto podes entrar en una página y crearte de este que es uno muy sencillo esto obviamente trae un impacto en tener algo estático en un dinámico compilarlo después de abrirlo en lo que sería rendimiento pero es muy pequeño la definición de rendimiento de uno en otro además de esta forma para crear temas existe toda una maquinaria de un poco de más bajo nivel en donde tenemos lenguaje de template en particular sistema SOPE PT SOPE Page Template tenemos forma de cargar recursos electráticos que están optimizados con las oportunidades de dinámicos automáticamente mergea todo el sistema por ejemplo mucho CSS o mucho JavaScript lo mergea en uno automáticamente lo minimísimo que se IPA y eso es lo que sirve está muy pensado para que el deploy todo esto sea que van a decir esto es más menino que amita de cómo se haría lo que hace el IASO es básicamente lo que explique tenemos un vocab en HTML que puede ser cualquier persona sin conocerlo a nivel de crono tenemos un sistema común y corriente una regla que le decimos esta parte metela en este otro lugar del HTML y nuestro sitio temeado o ya completo con el letivo en este caso yo creé un tema no lo voy a instalar sino que voy a mostrar el sitio como creedor si esto es un sitio pero con un tema Google seguimos teniendo muchas de las funcionalidades la barra de división en este caso acá lo que muestro hay un banner este texto es totalmente customizable y lo puedo comentar desde acá con un editor muy similar a lo que es Word así que para una persona no técnica es extremada y acá tenemos un resultado si esto es un listado de noticias cada vez que agrego una noticia automáticamente me va a aparecer acá entonces pueden tener comentarios etc todas las opciones de configuración que antes veíamos en este sitio de luciasi ahora luciasi no d arriba a es la 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 Entonces, en conclusión, digamos, la historia de creación y edición de sitios en crone es, a diferencia de lo que era hace unos años, extremadamente sencilla, y para los desarrolladores que vienen de otra tecnología también es muy simple adentrarse en estas nuevas cosas. Desde todas las funcionalidades de web, que hacen que sea muy natural la generación de sitios, es decir, personas que no son técnicas lo pueden hacer, y después con la posibilidad de exportarlo a otro sitio, y de tener esa funcionalidad como producto, para el usado, en otro sitio, y en valorizado, al menos para empezar a exportar el sitio es enormemente valioso. ¿Alguna pregunta? Una. Sí. ¿Cómo se coloca, cuando no tenés tráfico importante, como encarga, como otra forma en eso? Eso, hay... Como verás, es un gran monstruo, bastante gordo, así que no responde como respondería a un tango, pegado, ¿sí? Pero Chrome también está pensado que tiene herramientas para desploiarse en sistemas de gráfica. Una de esas, por ejemplo, es algo que se llama Safe Server, que lo que hace es crear muchas sustancias de software que se pueden deteriorar en diferentes máquinas, entonces uno puede tener una granja y... y con algo, con un balanceado de carga, delegar las estructuras a las diferentes... a las diferentes distancias. Por defecto, SOPE con un hardware o Modify normal funciona muy bien. Por ejemplo, la CAISA está recibiendo un sitio muy grande en Brasil, recibió aproximadamente dos millones de respuestas y algo. Ellos tienen una estructura interesante detrás de eso, pero... pero no claquean ni la CW, ni la CW. Después, hay sitios con visitas moderadas, que... en un hardware convencional... u al core... con 112 más funcionales suficientemente bien. Obviamente con el... con el propio catching, bien configurado, etc. Pero sí, no hay... no hay... costing barato para eso. Se necesita una máquina de integrar. pero cualquier máquina... con... con... moderadas funciones. ¿Algunas otras preguntas? En particular, ¿qué les interesa dar la charla? Yo, por favor, quería conocer algo. Ah. Ok, me conocí a eso. Perdón. Cuando dijeron en la charla... de Brasil... la... la... de gobierno de Brasil... en China... Sí. Entonces... Ah... claro, en Brasil... se usa extensamente... en el gobierno... y en muchas organizaciones. ¿Qué es eso? Una de las características... que está muy buena... o que muchas veces les interesa... a esas organizaciones... es que... te llamaban... por eso lo usa la CIA... y... tiene... lo que... como yo hablo al principio... tiene el récord... eh... o mejor dicho... el mejor ratio... de cantidad de vulnerabilidad... encontrada... y... el hecho de que... no tenga una buena base de datos... condicional... como SQL... está... excepto de un montón... de ataques clásicos... como SQL Injection... y otras cosas... eh... es un poco... que lo hace más... en una película... por ahí... cuando se... encuentra una vulnerabilidad... al día... está... resuelta... y hay un parche... ya para descargarse... sin... que no sea la obligación... acá... en... acá en la UDC... en Córdoba... se usa... o sea... hay un gesto online... sobre todo sobre clones... hay muchos sitios... también... institucional... y... ¿qué traslación... Amnisting... Internacional... Allianz... un poco más... puntual... eh... grupos... Fuerzas de Comercio... de Córdoba... también... más... más grandes... eh... eh... el sitio de la NASA... y... Cogri... y... hay muchos... en el ámbito... de la venta... en particular... en el sitio... que se llama... www.planes.com ¿vale? donde están todas las empresas... y todos los sitios... en el mundo... www.planes.com www.planes.com donde pueden ver un listado... de todas las empresas del mundo... que proveen servicios... del pleno de clones... y... y... por ahí... de... implementaciones... de clones... en el portal... en el portal... pero si... va... perfecto... para una internet... chiquita... o... de una internet... hasta... en el canal... en el portal... el postro... como puede ser... de la cancha... y... lo que puede ser... yo voy a preguntar... gracias... gracias...